Debe de ser emocionante ser Batman ¡Batman, te queremos! Gracias, me estoy poniendo rojo que lo flipas debajo de la máscara ¡Batman! Prego ¡Gracias, Batman! Supongo que se irá a casa y montará un fiestón Rodeado de amigos y top models en ropa de deporte Hola, ordena Ya estoy en casa Espera Señor Bruce, su mayor temor es... ¿Los serpientes? No ¿Los payasos? No, volver a formar parte de una familia No, ahora son las serpientes y los payasos porque me has metido eso en la cabeza Señor, tiene que empezar a ser responsable y el primer paso sería criar al joven huérfano al que ha adoptado Creía que estaba siendo sarcástico Hola, cámara secreta ¿Qué? ¡Es la batcueva! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Mira, es el bat submarino! No toques eso ¡Es el bat dirigible! ¡Eso tampoco! ¡Es el bat kayak! Voy a tener un trate Me encanta, pero estos pantalones me quedan muy acusados Tengo una idea ¡Es este! ¡Mucho mejor! Ahora mismo solo puedo mirarte a los ojos Hola, Batman ¿Perdona? Vine a pillar a tu mayor enemigo Superman es mi mayor enemigo ¡Superman no es de los malos! Entonces, actualmente, no tengo un malo al que enfrentarme Ahora peleo con mucha gente Soy muy peleón Hola, Bárbara Gordón, la nueva jefa de policía Mi sueño es que el cuerpo de policía y Batman sean un equipo ¿Qué? ¿No sería lo ideal? Se me ha revuelto el estómago ¡Me la voy a pegar! Ya te tengo Guay Iniciar construcción maestra ¡Echo! ¡Vamos por él! Necesito una gubia Sí, lo hemos conseguido ¡Mola todo, eh! ¿Qué has construido esto con solo un asiento? Porque que yo sepa, solo tengo un culo Vamos a machacar al Joker ¡Un viaje familiar! Yo también puedo ponerme el traje Bueno, afortunadamente te lo has dejado ¡No lo llevas debajo! ¡Perfecto! ¡Oh! Hola de nuevo, fans mega cibernautas He oído que habéis petado la tuitesfera con mi nuevo peliculón Lego Batman, la película Bueno, es más o menos como la primera Lego película Pero más alucinante, claro, porque gira totalmente en torno a mí En fin, cuando molas tanto como yo En una semana no sale un tráiler Sino dos A fliparlo Hola mamá Hola papá He vuelto a salvar la ciudad hoy Creo que habríais estado muy orgullosos Aquí estoy Alfred, lo siento mucho Ya sabes que tengo unos reflejos increíbles Eso me pasa por aparecer sin avisar ¿Estaba otra vez mirando las fotos de la familia? No, para nada Señor, le he visto atravesar fases similares en 2016 Y en 2012 Y en 2008 Y en 2005 Y en 1997 Y en el 95 Y en el 92 Y en 1989 Y en esa un poco extraña del 66 Me conservo bastante bien ¿Quiere que hablemos de cómo se siente? ¿Qué? No, de eso nada Ni loco Señor No, señor No, 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 no Señor No, 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 no Dios, espero que se haya grabado No, Alfred, te lo tengo dicho GTS Grabar todo siempre Oh, hola Lo siento Estaba a mi rollo rapeando Y no os he visto Pero ya que me habéis cortado el rollo Aprovecho y os hablo de mi nueva película Lego Batman la película Escrita, dirigida, mezclada Coreografiada Y beatboxeada Por mí Porque soy Batman En mi tiempo libre también he montado este tráiler En el que están algunas Obviamente no todas De mis mejores heroicidades y ocurrencias Así que disfrutadlo Batman fuera Un segundo, un segundo Batman dentro Estoy que lo tiro Eh, ordena Ya estoy en casa Bienvenido, señor Iniciando música de la Batcueva ¿Ha pasado algo emocionante hoy? He vuelto a salvar la ciudad Lo he petado Bueno, pues algo tendré que cenar Alfred le ha dejado la langosta termidor en la nevera Mi plato favorito Estoy salivando ¿Veinte minutos? No ¿Qué dices? Me lo he ganado Hoy me lo he ganado Vladimir Je me la he ganado Un segundo Yo Tak Atrd contesto Subtitulado No White Yo Yo So No